¿Cuáles son las propuestas de Comisiones Obreras? ¿Cuáles son las claves de futuro para nosotros? Bueno, pues lo primero y lo primordial, evidentemente, atender a las más de 10.000 personas que están en listas de espera en Castilla-La Mancha, que en el conjunto del Estado están en torno a 400.000 personas, esto es lo prioritario, y luego desde Comisiones Obreras lo que proponemos es que se ponga en marcha un plan de choque que tenga como objetivo garantizar el sistema de la dependencia orientado a la prestación de servicios profesionales.